La fe cristiana no es algo estático o acartonado. La fe cristiana y vivir nuestra fe no quiere decir permanecer de rodillas todo el tiempo en el templo. La fe cristiana implica movimiento, implica como nos lo dice Jesús, pónganse en camino, implica incomodarnos, salir al encuentro, al encuentro de Dios en el hermano, en el que vive con nosotros, nuestra propia familia, en el hermano necesitado. Es necesario ponernos en camino. ¿Hacia dónde? Jesús nos lo señala. Jesús ha andado primero el camino, por lo tanto sigamos nosotros tras las huellas de Jesús. Soy el Padre Marcelo, este es el Minuto del Evangelio. El Señor te bendice.